Música Felicidad, dame felicidad, no me hagas mucho pa' mi esperar, dame felicidad, felicidad, felicidad Dame felicidad, dame felicidad Música Música Dame felicidad, en tu tristeza me canso de esperar, dame felicidad, hay que estar lloviendo y me mojo todo pa' mi pan Dame felicidad, dame, dame, dame felicidad, dame felicidad, dame felicidad Vida comprendida, ven, ven para acá Música 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 Música